Este Jorge Roldán Pérez, diputado federal electo por la cuarta circunscripción plurinominal. Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley a las siguientes diputadas y diputados. Diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, diputado Julio Saldaña Morán, diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez, diputada Mirza Flores Gómez. Se pide a la comisión cumplir con el encargo. Se le solicita a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Jorge Roldán Pérez, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la Nación se lo demande. Felicidades, diputado. Bienvenido. Pueden tomar asiento. Gracias. 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 Gracias.